Los cuatro pilares de la educación, recuerdo que son el físico, el mental, el emocional y el trascendental. Y desde los cuatro pilares necesitamos hacer que la escuela abra y conecte puentes entre los dos hemisferios. Eso es neurociencia, conectar los dos hemisferios. Durante todo el siglo pasado la escuela, la educación, los sistemas, las bibliotecas, se han encargado de amoblar muy bien el izquierdo. Pero es el derecho el que coge las riendas y el que tiene que generar creatividad, divergencia y complementariedad para hacer que el derecho funcione. Si no, podríamos ser perfectamente sustituidos por ni más ni menos que un ordenador. Y no me gusta cómo están las cosas y quiero que las cosas sean diferentes. Y si quiero que las cosas sean diferentes, inevitablemente tengo que hacer cosas diferentes. No puedo seguir haciendo lo mismo y esperar que pasen cosas distintas. Decía Edward de Bono que no puedes hacer un hoyo en otro sitio, cavando más profundo siempre en el mismo. Rompan la asignatura, rompan la pared, dejen de mandar deberes. Tal y como están establecidos es antes de que me peguéis. Porque como todo esto también se ha politizado y llevado una polémica en torno que no tiene ningún sentido. No han servido para nada. Yo sé que si en este momento paso una prueba de diagnóstico, paso una prueba de reválida de las de tercero o cuarto de primaria que se han pasado en distintas comunidades autónomas, el 80% de las salas estaríamos suspensos. Y el 20% restante no están porque son mamás o papás de niños que les repasan todas las tardes eso o porque están dando eso en las clases. Es decir, no tiene sentido. Tenemos que hacer cosas distintas. ¡Vamos! 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 Amén.